Un nuevo accidente de tránsito se registró la noche de este martes en la Ruta del Sol en la vía Cimitarra-Bucaramanga, hecho que dejó más de 10 personas heridas. Según información, una buseta de servicio intermunicipal adscrito a la empresa Contra Magdalena, quien había salido hacia las 4 de la tarde de la capital del departamento que cubría la ruta Bucaramanga-Cimitarra, se volcó a la altura del sector de Ramaral, cerca a Puerto Parra. Al parecer y según algunos testimonios, el conductor de la buseta habría intentado adelantar un camión, pero se encontró de frente con otro vehículo, viéndose obligado a salirse de la carretera para evitar el choque, terminando volcado a un lado de la vía. Llegaron de esos pacientes, nos llegaron 5 pacientes, de esos 5 pacientes ingresaron a las 10 de la noche, unos con traumatismo en cara, con traumatismo en mano, de los 5 pacientes 2 van para cirugía el día de hoy y los otros pacientes pues se están recuperando satisfactoriamente. Varias personas quedaron sobre el pastizal con heridas abiertas y otras más con contusiones, de inmediato se activaron los protocolos de emergencia. El bus quedó con la parte delantera totalmente destruida, sin embargo el conductor resultó ileso. La empresa encargada nos informó que iban a venir dos pacientes más que traen luchación de hombro, el otro no tengo información, por ahora uno solo, pero todavía no está confirmada la llegada de ese paciente. Tres heridos fueron trasladados al Hospital San José de Cimitarra y cinco más a centros asistenciales de Barranca Bermeja. Las personas que están con heridas más graves fueron identificadas como Fabio Escobar, Angélica Castillo, Ana Rojas, María Mateus y Hermelinda Peña. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para conocer más detalles de este accidente.